La noche del pasado viernes 18 de agosto, los tritones Vallarta MFC se enfrentaron a Coras FC en su cancha en Tamaulipas, donde la escuadra de la Bahía regresó a casa con los cuatro puntos, ya que pudieron vencerlos 2-0 en la jornada 2 de la Liga Premier. Desde el arranque, los tritones buscaron el balón para comenzar a atacar a su rival, y apenas al minuto 18, un balón aéreo que ganó un delantero de la Bahía, con lo que puso un pase a Ángel Reyes, el número 6, el cual entró solo en el área y de esta manera pudo abrir el marcador y anotar el primer tanto. Motivados continuaron buscando el segundo, y a través de un balón parado en las afueras del área, para después ser un centro cerrado que alcanzaba a desviar el número 15, Nielson Cárdenas, poniendo el 2-0 a favor de tritones al 40, y antes de irse al descanso. Para el segundo tiempo, la escuadra local se defendió, generó algunas jugadas que no fueron problemas para el arquero tritón. Con este encuentro, la escuadra de la Bahía de Banderas regresó a casa para continuar con su preparación para el próximo encuentro el sábado 26 de agosto en la Unidad Deportiva de San José del Valle, donde recibirán a Reynosa FC, partido que podrán seguir a través de la señal de TV Mar Canal 10.1 a las 5 de la tarde. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorgues.